¡Velo ahí! Lo dijo Angel ayer. Vamos a ver de nuevo la pegó y es que Vitaly Sánchez sustituirá a Amelia Alcántara en Sin Filter Radio Show. Así lo informó Santiago Matías quien explicó que Vitaly ocupará el lugar de Amelia donde también participa su ex compañera de la máxima Caro Brito con quien ha sostenido una que otra diferencia en las últimas semanas. Veamos las declaraciones. Adelante. Ya escuchamos las declaraciones del mismísimo CEO Alofo que quien cumplió la predicción de Angel que ayer lo dijo, lo pronosticó, de que después de la salida de Amelia de una vez Vitaly va a tomar el lugar de ella y pues junto a su ex compañera de la antigua Radio Caro Brito en ese panel. ¡Qué dolor para Amelia! No, dolor, dolor, no, ya, ya. Con Vitaly. No, yo no creo que eso sea algo como, como, sea algo planeado para contenido, ella ya se fue de la mejor manera, consiguió algo más para adelante que después vamos a ver, como aquí siempre decimos lo que va a pasar, más adelante vamos a ver por qué Amelia Alcántara sale de, de, a los foques media agro. La despidieron, hablamos de eso ayer. Sí, yo, yo me imagino, sí, pero ellos arman todo. Haz tú un zafacón que voten. Sí, pero la hermano y la sacada, la pobre, la mochander, la mochanderay. No, cuando viene a ver ella misma, ah, no, pues tú no puedes renunciar porque eso le afecta el contenido. Renuncia, no. Y arma una cosa, como ella estaba en contrataciones con la gente de fuera, cuando viene a ver a Marroa, ahí se va, la vamos a ver un par de días porque es que, a los foques, a los foques está haciendo contenido con su hijo, para que tú tengas la idea hasta dónde llega la creatividad de ese caballero y con su, ya la esposa ya la coló, ya eso para cuando él salga ya se quede. ¿No entiendes? Que la está instruyendo. Pero yo, mi pensar, mi opinión es que Amelia Alcántara consiguió un nuevo trabajo, mejor que hay, o sea, a nivel internacional y armaron este bolote para que no quedara un hueco. O sea, que Amelia Alcántara, aunque no caiga bien, daba los resultados y daba los números ahí, de eso que se trata. No es de que tú tienes que hacer una papaleta de dormir para caerle bien a todo el mundo. ¿Eso fue que ella consiguió un trabajo? No, mira, antes de tú y te vamos al maestro, para que no se vea tan chica tu salida, dijiste que renunciaste. Vamos al maestro y ponemos fulano aquí porque son gente pensante, es un equipo que tiene pensando. No sabía que era un equipo pensando, y escucha todo lo que le sugieren. A veces hay que escuchar, a ver, cuando tú tienes alguna idea, porque tú no sabes si, pues el millonario, como pasó un ejemplo, el que de los chitos, tú lo has visto en la película, el de los chitos, el que creó los chitos. Un tipo era un consejero y siempre vivía hablando con la gente, un tipo lo escuchó. No, pero es fácil, Rubén Blas entró, entró a la Fania haciendo mandado, y Willy Colón lo escuchaba, era, y le escribía canciones. Uy, pues tú eres bueno. Vamos a grabar, te digo. Claro, eso pasó ahí para mí, eso fue así. Amelia Alcántara consiguió otro, otro trabajo. Y ya la querían para la nueva temporada de La Casa de los Famosos. Bueno, vamos a ver, yo creo que fue que le llegó su tiempo, era lo que yo dije, dijimos ayer, y hace varios meses ya hablamos de eso, ya del contenido con Amelia que estaba saturado, ya lo fue que, desde que yo empecé a ver que estaban metiendo ya gente nueva y vaina, y comparándole y comparándole, yo dije, bueno, esta es la de Amelia, la de sustituirla, entonces, yo entiendo ya que ellos aprovecharon esa controversia, sí, con el doctor, y de la ofrela, ¿por qué? Porque ya Amelia ya no genera, y él lo estaba hablando ayer en su programa sobre los números, o sea, él le dijo a Amelia, tú te encargada de rating, si el rating contigo no funciona, tú te vas, o sea, que ella estaba en la lista roja, porque ya no estaba, ya no estaba funcionando, ya no estaba dando los números, él lo dijo, yo entiendo que ella mismo, así mismo, él lo dijo, o sea, tú te encargas de si los números por ti, tú eres la cara, la cara, si los rating no da por ti, te jodita, te fuiste, o sea, ya eso estaba advertido, porque ya Amelia, ya no es lo mismo, y ya está una vitaliza, que está en el ojo del huracán, está caro brito, vienen esas mujeres, de ni peña, lo que yo mismo, yo dije ayer, que vienen ahí, ya están, ya están, son carne nueva, la gente quiere ver balna nueva, ya Amelia, con qué, que lo que puede ser tan media nuevo, ya es lo mismo, que David Ortiz, que uno borra una foto, ya está, esta gente está harto de eso, ya, ¿me entiendes? Tiene que yo chapea fulano, el pelotero en el 2014, que fulano me pagó una lipo, que eso está ahí, ya eso, este bt, entonces ya, ya no, ya no, no, no da de qué hablar, entonces la movieron, ¿qué dime tú? Y ella quizá no se dio a respetar como figura, como la figura que ella es, ya se dejó, se quedó siempre por debajo, y la movieron, lamentablemente todo tiene su final, y mira que la sustituyó, supuestamente tuve un problema, y hoy aquí en junto a ella, ahora es sin filtro, a Vitaly Sánchez y a la otra, la sacó de la dos de la máxima, a terror, y vengan sienten si hay que ustedes son de la mía, porque, porque él vio que estaban llamando la atención, ahorita te empieza a llamar, a la atención, una bulla camino, una bulla, él te va a la, no venga, siéntese ahí, usted, es que ya, y el que, el que no te camina soy yo, hermana, si no todo y todos nosotros, vamos, yo voy a estar de foto, claro, es que habla conmigo, primero las condiciones para la niña, da igual que tú, también hay más equipo rápido, de una vez, y un lado, fulano y fulano, tenemos nosotros, ya saben, no te mamá, llega con que contactación con esto, vienen, 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 una patronal, por ahí, que vamos, porque tú, tienen que aceitar y más, hay meses, el libro, y camila, alcantara, yo pienso que en los próximos días, ya va a salir, con algo, en una novela, no nos va a salir, con su nuevo trabajo, ojalá que no salga, en otro, vaina de panel de aquí, que salga en otra vaina, más, más, porque, con Luis, ay, 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 porque el tope, no, no, ese muchacho, no, y que le estoy tan a los otros días, también, y verdad, eso a lo que, pero un eléctrico pagándolo, hay carísimo, y siempre, lo más agradable que llevo ese muchacho, ya no se lo vacina, pero es, es un problema, ay Dios, que ese muchacho no sale, con un ente va con los sillones vacíos, eso yo lo veo feo, si, no tiene, pero falta, no tiene, no tiene, mi hermano, Luis, hago una cabina, usted, en su cuarto, si usted no tiene más sitio, porque el gato, ¿de quién ese abrigo? en ese, ok, no, no, no curiosidad, a Luis Nicol porán, que tiene que hacer, tiene que hacer una cabina aparte, ya, y deje de estar saliendo, solo, es un clóso, a ti, no, no, porque, como, 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 me cogen a mí, así, y esa cabina, si, mira, Dios mío, yo sé que ella, ella no va a quedar en su casa, ella salió de ahí por algo, ve que te lo dije hoy, jueves, predicciones, anoten eso, ella tiene un contrato por ahí, sea Miami, sea New York, para allá que va, pero, para allá, no es lo mismo, que tú vas a venir de barata gente, decir que tú te agarras con fulano, que es casado, que esto con lo otro, tiene que amoderarse, ¿me entiendes? porque no, en Estados Unidos, no todo el mundo pega, como aquí, porque hasta Raymond, mira, se han ido, para Estados Unidos, el boli, tuvo que venir corriendo, se fue, Brea Frank, tuvo que venir corriendo, Raymond y Miguel, que son los papás del humor, tuvieron que venir corriendo, Manolo Zona, tuvieron que mandar pasajes, tú entiendes, que creen que con lo mismo, que van para allá, porque allá hay otra cosa, allá la radio se escucha más que aquí, si, eso es verdad, tiene porque los latinos, escuchan radio latina, pues, no sé, Amelia para allá, no vaya tú, y que está, y rompiendo vasos, y rompiendo cosas, si va para la mega, tiene que moderarte ahí, y hacer tu trabajo, y hacer tu trabajo, no, porque esa gente no dice, nadie que no, a la mega, porque lo maduro que hay, en Estados Unidos, esa gente llama a Darillán, que ir viviendo, levántese, tiene que venir a la 10, no, porque son jerarcas, entonces Amelia del Cántara, sería bueno que, o para encima papi, sería, sería bueno que Amelia del Cántara, logre, lo que es, ya estar fuera del país, pero por su talento, no por la crítica, es verdad, porque una vez, un chisme con la emisora, ¿no? Sí, sí, o con una, de la ley, no, de una vez, con fulana, allá no usan eso, no, no, y de una vez, ya sabe todo de todo el mundo, porque yo sé algo de ti, y siempre sabe algo de todo el mundo, a mí, no, no, porque, yo la soy bonita, yo la mayoría de Boricos, mis hermanos, un saludo para, a los boricos que tengo en la página de Facebook, que son muchos, que como, como que él quiere ser un líder, sí, sí, no, sí, que él es él, él es él, pero él, está con los hijos, yo no conté, sí, no, con todo el mundo, porque él le cae atrás de los foques.